Hola amigos amantes del boxeo, la federación internacional de boxeo ha ordenado oficialmente una pelea por el título de peso ligero entre Teófimo López y el australiano George Cambosos Jr. El organismo sancionador con sede en New Jersey notificó a ambos, tanto al campeón defensor como al invicto número 1 George Cambosos Jr. si estos no pueden llegar a un acuerdo para esta pelea dentro de los 30 días, la AFIP llamará a una licitación. El incumplimiento de esta obligación por parte de un campeón será motivo suficiente para que el comité de campeonatos y la junta directiva consideren retirar el reconocimiento del título. Si el retador obligatorio acepta pelear con el campeón y no puede llegar a negociar los términos del combate dentro de los 30 días, tiene la obligación de proceder a una subasta de bolsa según el procedimiento establecido en las reglas de la AFIP. ¡Suscríbete! ¡Esto es Titanes del Boxeo!